hola bienvenidos a mi canal ingamer one tu ventana a los videojuegos pues continuamos aquí con los unboxing de esta semana y en este caso tenemos otro unboxing y vamos con el unboxing de este control es genérico no es original por decirlo así si sirve para nintendo switch pero obviamente no es el original pero vamos a ver es bastante bueno mi sobrino ya lo probó y dice que está muy pero vamos a ver qué tal un box y sencillo como es sólo una simple caja teníamos ahí ahí está entonces miren es muy similar al control original al pro de la switch pero pero no pero él se tiene el permiso de la marca o sea que no funciona sin ningún problema que nos trae como pueden ver este unboxing es bastante sencillo nos trae el control menos más de botón la tx ya de las palancas el lzl el rzr y en alámbrico perfecto y lo podemos cargar trae su cable está bastante bueno el control me gusta un boxing sencillo recuerden que si quieren que este canal sigue con vídeo pues depende de ustedes yo lo que le pido es que si les ha gustado mi contenido se suscriban le den clic a la campana notificaciones compartan en sus redes sociales para que siga creciendo esta comunidad de los videojuegos muchas gracias por todo éxito y bendiciones hasta la próxima